Vale chicos, y aquí estamos ya con un primer videazo el día de hoy, lunes, ya estamos comenzando lo que es esta maravillosa semana Y bueno chicos, aquí está su canal de Crono, como siempre mostrando cada versión del Yuzu que va saliendo En este caso chicos, estamos ya con la versión 3047 Y a ver chicos, vamos a ver lo nuevo que nos trajo el Team Yuzu el día de hoy Aunque, aunque ya te adelanto que sí trajo algo bastante, digamos bastante bueno, ok Bueno, no es que te corriga algún juego en específico, pero sí que hace algo destacable, vale Hizo algo destacable el día de hoy Así que chicos, vamos primero con lo que es el blog de cambio y después te muestro lo destacable usando el emulador, ok Entonces primero chicos, vamos a, como dije antes, vamos con el blog de cambio Tenemos la 3047 donde te la despacho de una vez porque simplemente es una actualización de un PR anterior Que de hecho es la actualización de este PR que está aquí, lo ven Fíjense PR 9122, PR actualización del PR 9122, el mismo, ok Vale, ya quitándonos de encima lo que es la 3047 vamos a hablar de la 3046 Primero tenemos este PR que fue la actualización de la 3047 Que serían unas correcciones del orden destructivo de los contenedores, ok Luego tenemos otro PR que sería este que está aquí, que trabaja el núcleo del emulador Donde habla o se hace, en fin, no me queda muy claro Pero bueno, es el cierre de los subprocesos de los servicios de barrera, ok Luego tenemos otro PR que trata el núcleo programativo, nada que sea destacable realmente Y luego tenemos un PR de un servicio chicos Y este es realmente lo destacable del día de hoy Bueno, realmente esta versión salió el día de ayer, pero bueno chicos Este sería el PR destacable ya que permite la utilización de los amigos Sin la necesidad de utilizar las keys, vale, las keys de los amigos, ok Ya lo vamos a ver, ok, ya vamos a ver cómo funciona esto, ok Y luego tenemos un PR general donde, según lo que dice ahí Trata las alertas más como errores, ok Listo, eso es todo Ahora bien chicos, vámonos al emulador Y ahora sí vamos a mostrar lo que es los amigos, ok Vamos a utilizar en este caso los amigos de Zelda Ojo, con el Super Smash no me funcionaron, ok Me dice que necesito la compatibilidad con un mando que tenga NFC, ok Con el Super Smash no me funcionó, pero por ejemplo con el Zelda Brea 2 The Wild Sí que me funcionó chicos, y esto es buena noticia, ok Fíjense, vamos a utilizar el Zelda Brea 2 The Wild Bueno chicos, aquí estamos ya en el Zelda Brea 2 The Wild Vamos a cargar una partida, ok Y vamos a aprender a utilizar los amigos, ok Vamos a hacer este pequeño tutorial de cómo utilizar los amigos Ya yo utilicé algunos cuantos, no sé, espero tenga espacio para utilizar otros, ok Ya saben que los amigos se pueden utilizar Bueno, ya saben, no, para los que no sepan, claro está Los amigos únicamente se pueden utilizar cada 24 horas, ok O sea, si una vez utilizados los amigos Tienes que esperar 24 horas, o sea, al día siguiente Para poder utilizar el amigo, vale Entonces, fíjense lo siguiente Para utilizar los amigos, primero hay que habilitarlos Para habilitarlos chicos, nos vamos al menú Le damos a la tecla R Nos vamos a donde dice ajustes chicos Y aquí habilitamos obviamente utilizar los amigos, ok Fíjense aquí lo podemos deshabilitar o no Normalmente está no utilizar amigos Lo colocan en utilizar amigos y listo Una vez que esté habilitado chicos Una vez que ya podemos utilizar los poderes, ok Porque obviamente para poder utilizar los amigos Tenemos que tener ya desbloqueado El uso de los poderes que si de reval y en fin, etc, etc, ok Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es Con lo que es, en mi caso sería con las flechas, ok O el de Pat Hacia arriba para la utilización de los poderes, ok Selecciono el de los amigos, vale Una vez seleccionado, que lo podemos ver a mano izquierda Lo ven que ya puedo utilizar los amigos Sencillamente utilizamos el botón que es para utilizar ese poder En este caso los amigos Y en mi caso sería el L1, vale LR Sería este, vale L1 Y fíjense chicos, nos marca ese puntito Cuando ya nos marca el puntito Sencillamente tenemos que ahora sí utilizar el amigo Nos vamos a dar Presionamos la tecla F2 Vale Buscamos donde tengamos los amigos En mi caso yo lo tengo en el escritorio En una carpeta que se llama Amigos Vale Y en mi caso tengo una que se llama The Legend o Zelda Y aquí Breda 2 The Wild Entonces por ejemplo vamos a utilizar el primero Y le damos a abrir Y mira Me trae, en este caso me trajo comida Ok, me trajo un poco de carne Y ahora abrimos el cofre A ver que nos dio Ahí y así suena Obviamente cada amigo tiene un ítem especial Lo que pasa es que no siempre te va a salir, ok Entonces tienes que repetir el proceso varias veces Ok Hay gente que lo que hace Aunque yo no lo he hecho Pero hay gente que lo que hace es Por ejemplo Yo grabo antes de utilizar el amigo No me salió el que quería Pues sencillamente Me salgo Antes de que se produzca el guardado Y este Y vuelvo a utilizar otra vez el amigo Pues y así sucesivamente Otro lo hace es conjugando con la fecha Pues utilizar primero Que si Que se yo Hoy estamos a 24 Lo coloco en 23 Por ejemplo Utilizo el 23 Utilizo los amigos No me salió Pues bueno Lo coloco después 24 Y lo vuelvo a utilizar Y así sucesivamente, ok Entonces Ya es cuestión de cada quien El truco que pueda conseguir Para poder utilizar varias veces el amigo Yo en este caso Como ya he utilizado varios A ver si Bueno Yo cambié la fecha Pero yo no sé si me deje Por si tengo que hacer algo más Pero bueno Fíjense Yo apretó la tecla F2 Y por ejemplo Ya yo utilicé el del arquero No debería podérmelo utilizar Ah no, mira Si Ah porque cambié la fecha Ven Si cambian la fecha Ya pueden utilizar otra vez el amigo Ok Ya les enseño Como cambiar la fecha en el emulador Ok Mira por ejemplo Antes me dio una espada Ahora me dio la fecha Este En fin O sea Te puedes lanzar un montón de cosas Y tú tienes que volver otra vez A utilizar los amigos Volvemos otra vez Por ejemplo Yo quiero utilizar otro Vamos a utilizar otro F2 Por ejemplo El de Rider Ok Que supuestamente me debería dar a Epona O sea Como ítem especial Debería ser Epona Creo que es O el arco de luz No recuerdo Fecha de hielo Y así sucesivamente Chicos O sea Lo van utilizando uno a uno Y nada Pues ahora te voy a enseñar A cómo cambiarle La fecha Al emulador Ok Vamos a pausar El juego Detener Y fíjense chicos Para cambiar la fecha Simplemente nos vamos aquí A emulación Nos vamos a configurar Nos vamos a sistema Y aquí chicos Fíjense que ya Lo tengo en el 23 O sea Lo tengo en el día de ayer Porque claro Como hoy utiliza Todos los amigos Y no me apareció El que quería Pues nada Lo pasé al 23 Entonces ahora Sencillamente lo que hago Es volverlo a pasar Al 24 Ejemplo Ok Le damos aquí A Bueno aquí bajamos Seleccionamos aquí el día Y pasamos al siguiente día Y pasamos al siguiente día O bajamos Vamos a subirlo 24 Y listo chicos Estamos las 15 Y 55 El día de hoy Vamos a Ok Listo Y listo chicos Ya Ya tengo aquí Mi Mi fecha personalizada Y ya está Este Y bueno Y así se utilizan los amigos Ok Cualquier duda Consulta como siempre La pueden regresar En la caja de comentarios O O chicos Acuérdense que tienen Un canal de Discord Donde cualquier duda Consulta también No solamente sobre el YouTube Sino también sobre El Vita 3K El RPCS3 En fin Etcétera 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 Yo la carpeta mía De los amigos Se los voy a dejar En la descripción De este vídeo Ok Para todo aquel Que la quiera Para probar los amigos Que tengo Este Y nada Y que puedan también Utilizar los amigos Como los utilice yo En este momento Que más chicos Este Vamos a hacer lo mismo Que siempre Que siempre hacemos En este canal Vamos a terminar Con un pequeño gameplay Vamos a seguir jugando Lo que son los cuentos Más oscuros Y Y nada Antes de comenzar Con el pequeño gameplay Te invito a que te suscribas Al canal Le des un buen like A este vídeo Y Y nada Vamos a decir Como dice El Kun Agüero Vamos a ahogar Vale Vamos a ahogar Ok Aquí estamos ya En los cuentos Más oscuros Chicos Vamos a ver Este Hasta donde podemos Llegar el día de hoy Yo quería De hecho Regresarme A un punto anterior O sea Al cuento de Caperucita Para poderme ir Por aquel camino Que era por debajo Que tenía que utilizar Los ganchos A ver Que me Que Que me dan De ese lado Ok Estaba en esta puerta Perfecto Uff Tengo que llegar A un espejo Vale A un espejo De estos rotos Para poder cambiar De Lol Que está pasando Parece que esta zona Está electrificada Ok Ok Y ahora Pueden notar Una furiosa tormenta En sordes Ahora Vale No lo entiende Las truenas son fatales Para los luceros Son aterradores Debemos evitarlo A toda costa Este sueño Está empezando A gustarme Andando Serás sacrificante No muera Ok Uff No puede ser Uff Ok Aquí hay algo Vale Si ves Ahí había algo Perfecto Corre No Uff Llegué Ah Puede ser Déjame Coserme Ok Porque Gasté Bastante Vidas Aquí Ok Pero ¿Por qué No saltó? ¿Pero Por qué? Me cago En todo Puede Saltar Por fin Impulso Doloroso Uff Menos mal Ok Es que Increíble Es que No entiendo Por qué No está El tobante Ok Toma Maldito 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 Tiene que llegar A un espejo De aquellos Para poder Este Pasar Al Al mundo De caperucita Y a ver Que nos da Ese lado Del Ok Ok Vamos Bien No sé Cómo No me pegó Eso Ok Vamos Perfecto No Fue Estúpido Increíble Fue Estúpido Eso Si Yo sé Y me morí Porque soy tarado Porque soy tarado Increíble Vale Bien Vamos de nuevo Ok 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 Vamos Tranquilo Maldito rayo Que te coja un burro De verdad Ok Vamos Aquí vamos Bien Pero ¿Por qué No saltaste Animal Bestia Maldito Cito Vale A ver Salta 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 ¿Puede saltar? Gracias Y otra vez La misma Cagada Bueno ¿Por qué? Porque el osito Es un retardado Mental Porque el osito Es un maldito Retardado Mental Increíble Vale A ver Seguimos Vamos a ver Me cago en todos Los muertos Juego Ok Aquí vamos De nuevo Vamos Vale Vale Ok Maldito Weo Pero Me caí Otra vez Y el rayo Cabrón Weo Pero Ok Seguimos De nuevo Chicos Increíble Ok Vamos De nuevo Vale Ahí está El otro Espejo Bien Bien Por fin Me caí Me caí Porque soy Imbécil De verdad O no lo vivo Ya Se puede morir Gracias Ok 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 Ah Por fin Aquí es donde yo puedo regresarme A un Hecha 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 Cagada Esta mosca De mierda No Toma La recación Vale Así te terminas De morir Vale Perfecto Ahora si Vamos a regresarnos Si Aquí A la Inocencia Porque no me regreso Ok Inocencia No Es aquí El odio Este es el árbol Que es el que estoy haciendo Y debería ser este ¿No? ¿Por qué la inocencia Si te dije el odio? A ver Aquí No Aquí Por fin Vamos a ver ¿A dónde me regresa? 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 Vale, pero esta es mucho más fácil Estará el lobo, es el que me perseguía por aquí Ahí viene Ahí está, toma, toma, sigue, sigue, sigue persiguiendo, maldito Ok Ya pues Aquí no me vejo Dale pues, más para atrás, dale Ok, dale Listo Ok Bien Aquí abajo era Creo que era aquí abajo, si no me equivoco A ver No, aquí no era Es más para adelante todavía Ok Ok Vale Creo que era por aquí abajo A ver A ver si es por aquí abajo A ver ¿Por aquí no era? Tampoco Vale Pues nada, aquí no es A ver ¿Es por aquí abajo? Ah, mira A ver si es por aquí abajo Aquí abajo era ¿Ven? Toma, toma Aquí está Desbloquea esta duelista Perfecto Perfecto Listo Ahora sí, contento Y después más adelante había Una que necesitaba estabilidad para poder Agarrar lo que me faltaba Pero ¿Por qué pasé por aquí? Porque soy tarado ¿Verdad? Ok Seguimos subiendo Vamos a ver si llegamos al otro espejo Y como ya ha sido bastante largo el vídeo Lo dejamos hasta aquí O sea que yo también terminé muriendo mucho Porque soy Un tarado ¿Vale? Porque soy tarado Entonces Pero, a ver Ok, dale Dale Ok Dale Dale Volvete a quitar las espinas Gracias Morite Muy bien Y aquí llegamos al espejo Perfecto Chicos Vamos a darlo hasta aquí Espero de verdad Te haya gustado Te haya servido Y nos vemos como siempre En el próximo vídeo ¿Vale? Hasta la próxima Chao Chao Chao